Algunos de ustedes son de primer ingreso. Esta charla está diseñada para hacer un repasito, aunque ya tengan rato de estar con nosotros, para que recuerden algunos conceptos importantes de lo que encierro la carrera de medicina, sobre todo lo que es la escuela de medicina, el manejo de la escuela de medicina. Sí. Los que no me conocen, yo soy el doctor Rodrigo Núñez, yo soy internista, trabajo en el Hospital de Alajuela y soy el director de la carrera de medicina. Desde hace unos seis meses estamos en este trajín. Ya tengo 13 años de estar como docente de ustedes y vamos a dar inicio. Primero que todo, darle la bienvenida a todos a un nuevo curso lectivo, a un nuevo año. Esto es lo que vamos a repasar muy rápidamente y al final la doctora Saures se va a quedar con los que van a cursar por primera vez un campo clínico que son los estudiantes de fisiopatología. Entonces, ella se va a quedar con ustedes con una charlita ya específicamente del curso de fisiopatología. ¿Ok? Entonces, primero que todo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es algunos temas importantes del reglamento. Recordemos que nos regimos por un reglamento que es el reglamento del régimen estudiantil de la Universidad Latina. Esto que ustedes ven ahí es el tomo actual que está vigente en este momento. Desde el 2008 está vigente este reglamento. Pues, por supuesto, hubo reglamentos previos, pero en este momento es el que está vigente. Y hay algunos puntos que resaltar. En la universidad y en la escuela nos regimos por el reglamento. El reglamento es la Biblia nuestra. Si no está en el reglamento, eso sería un tema nuevo. La idea básicamente es que nos regamos por el reglamento tanto para proteger sus intereses como también para salvaguardar y que las cosas se hagan bien como procede en la escuela. Primer punto. Importantísimo. El punto de asistencia. A lo largo de todo el reglamento se dice y se insiste, la asistencia es obligatoria. Máximo en medicina. La asistencia es obligatoria a todas las clases y laboratorios que ustedes tengan programados. ¿Ok? La idea es que ustedes aprovechen al máximo el curso y que estén presentes en todas las sesiones de estudio y sesiones académicas que ustedes tengan programadas. Entonces, la asistencia es obligatoria a todas. Uno entiende que hay razones de peso que los hacen a ustedes faltar alguna vez. Bueno, muy bien. Si ustedes tienen que faltar alguna vez, por favor, justifiquen su ausencia de manera responsable con el docente a cargo. Recuerden que tienen ocho días para justificar esa ausencia. Y las justificaciones, por favor, que sean justificaciones reales. Nos ha topado que hay gente que nos llega diciendo que se les murió el goldfish y que no le dio de comer por tres días y lo encontró panza arriba en el agua. Entonces, ya no, eso no aplica. Estamos hablando, y ahí ustedes en el reglamento van a encontrar algunas de las excepciones o de las justificaciones reales, como puede ser enfermedad de alguno de ustedes, enfermedad de algún pariente suyo cercano, como decir, en segundo grado de consanguinidad. Estamos hablando de su hermano, de su papá, de su mamá. Si hay algún accidente, por supuesto, ustedes presentan la boleta de tránsito. Si tienen algún citatorio judicial que tienen ustedes que presentarse a la corte a dar declaración de algo, tienen que presentar a ustedes el citatorio. Ese tipo de cosas que sí son justificables, parece mentira, pero también está contemplado el cumpleaños y está también especificado el matrimonio. Si ustedes se van a casar y están de luna de miel, se les perdona un día que no lleguen, ¿verdad? Pero, pero, ¿cómo se llama? Pero es importante que lo tomen en cuenta. Ok, sí es importante que sepan, dos ausencias no justificadas es lo máximo que se permite. En el reglamento que ustedes ven allá, en el apartado de asistencia, ustedes van a encontrar que dice que es el 20% de las clases programadas. Ese es el reglamento general para la universidad, pero cada escuela tiene su propio, a la vez, ligado al reglamento, tiene sus propios reglamentos y desde el 2012 la vicerectoría aprobó para medicina que no pueden faltar más de tres veces. Si faltan, más de dos veces, o sea, dos veces lo que se permite, no justificado. si a la tercera ustedes no justifican y faltan, el profesor tiene todo el derecho de hacerles una carta que se llama RPA, significa reprobado por ausencias. Les hace una carta donde les dice a ustedes, los invitamos a que no sigan viniendo al curso porque ya lo perdieron. Les dice también en la carta que pueden seguir asistiendo para provecho de ustedes y que pueden incluso hacer los exámenes, pero no se les van a calificar los exámenes y la nota que van a tener es RPA, reprobado por ausencias. Y así es como va a aparecer la nota de ustedes si ustedes faltan más de lo debido y no justifican. Es importante que ustedes siempre justifiquen por el motivo que sea y que sea con una justificación real. ¿Ok? La otra cosa importante para los que van a campos clínicos, un día que no lleguen a rotación clínica, aunque vayan ido en la mañana a clases teóricas, si no van a la rotación clínica se les elimina que hubieran ido a la rotación, a las clases teóricas y queda el día completo ausente. Entonces, se suman ausencias para que lo tengan en cuenta y como les digo que las justificaciones sean razonables. Ok. La otra cosa que tenemos con acá, el primer día de cada curso ustedes van a ver que esto es una norma, ya esto es algo que se hace, es un hábito que tenemos todos los docentes, se les va a explicar a ustedes en qué consiste el curso, cuál es el programa del curso, algunos profesores incluso tienen la costumbre de darles directamente el curso en físico, en otros casos se les dice diríjanse a la página de la escuela, de la carrera y ahí es donde está el curso incluido, pero es importante que ustedes sepan que se les dan los lineamientos, se les dicen las reglas del juego, se marcan las reglas del juego, se les insiste con el asunto de las asistencias y se les dan las fechas en que están programados cada uno de los exámenes parciales y los exámenes finales, incluso en algunos casos les hablan hasta de exámenes de fechas de ampliación en caso de que haya ampliación para cada curso. Recuerden un detalle importante, los campos clínicos no tienen examen de ampliación, si ustedes se quedan en pediatría, se quedan en medicina interna, tienen que repetir el curso porque no tienen examen de ampliación y no hay trabajito, profesor déjeme un trabajito para pasarle el curso, déjeme una asignación, eso no existe. ¿Ok? Bueno, la otra cosa, el capítulo de los exámenes, ustedes rinden el examen, muy importante que sepan que los exámenes escritos ustedes tienen, están en todo su derecho de que reciban el examen escrito 15 días naturales después de, revisado 15 días naturales después de que lo hayan hecho. Eso, hemos estado tratando de insistir muchísimo en la escuela de que se cumpla, si ustedes tienen algún problema en este sentido, háganoslo saber a la dirección de la escuela para tratar de llamar un poquito la atención o por lo menos al coordinador de cada curso para que traten de insistir en que se cumpla esto, porque ustedes tienen que llevar más o menos una idea de cómo van en el curso. La otra cosa, si el examen es oral, en algunos casos que el examen es oral, recuerden que el examen oral siempre tiene que ser en presencia de dos o más docentes que estén presentes en las mismas, con las mismas calificaciones que el docente. Es un tribunal, usualmente son dos o tres docentes, y la otra cosa es que en el momento que termina usted el examen deliberan los profesores y le tienen que dar la nota inmediatamente ese mismo día. Ustedes se van sabiendo la nota que tuvieron en el examen oral. ¿Ok? Ese mismo día. A partir de ese momento, ya sea que reciban el examen por escrito o que reciban la nota del examen oral, tienen tres días hábiles para hacer sus reclamos si consideran que tienen que hacer algún reclamo, su reclamo por escrito ante el profesor, el coordinador del curso y el docente a su vez tiene tres días a partir del momento que recibe, lo recibe el lunes. La reclamo de ustedes martes, miércoles y jueves tiene para hacerles una respuesta de la misma manera por escrito. ¿Ok? Para que sepan que esto es algo que ustedes tienen que importante y tengo que recalcarles esto. Muchos se atienen, no le dan importancia al primer parcial, ya cuando ven que la cosa no va muy bien, el segundo parcial me diologean pero no le dan importancia y cuando van por el tercer parcial están hasta el cuello y entonces empiezan a decir bueno, ves que yo necesito rascar unos cuantos puntos aquí y allá y no existe un tiempo para hacer reclamo. Si no hacen el reclamo en el primer parcial después de tres días entregado, no tienen derecho a que le sumen puntos del primer parcial al final cuando están necesitando puntos. ¿Ok? Las reglas son bien claras. Ok, la otra cosa importantísima, esto que nos está pasando más últimamente tenemos pues gente que viaja a sus países de origen, termina el curso, apenas hacen el examen final, no recogen el examen final, se van atendidos a que ganaron el curso y resulta que no era tal, estaban muy talladitos y no salieron también como pensaron en el examen final y se quedaron y reprobaron en el curso por uno o dos puntos. Se van para sus países de orígenes y después viene el problema de que están tratando de ver cómo rescatan esos puntos cuando regresan después del viaje, regresan a destiempo, ya se pasó el tiempo de reclamar y llegan a hacer reclamos y hacer problemas cuando saben que están fuera de tiempo. Entonces, les insistimos muchísimo, no compren etiquetes de aéreos, no planeen viajes si no están seguros de que están pasando bien y tranquilamente el curso, ¿ok? Y hasta que les den incluso la nota de el curso, no planeen ese tipo de viajes para que no tengan ese tipo de problemas, ¿ok? Bueno, un poquito más de reglamentos, esto no debería ni siquiera de pasar, o sea, esto sería una cosa que ustedes no deberían ni verla, pero se las tengo que decir porque es parte del reglamento. Tienen la posibilidad de ustedes si reprueban un curso de hacerlo hasta tres veces en condiciones regulares, ¿ok? Lo ideal sería que ni una sola vez, pero en condiciones regulares hasta tres veces. Si ya tienen que matricular el mismo curso una cuarta vez, se les condiciona a que pueden llevar solo esa materia y dos más del mismo, del mismo, digamos, del mismo bloque y si tienen que hacer una quinta vez repetir, se les permite pero se les permite solo repetir esa materia, no pueden repetir materia ni adelantar nada de eso. Si desgraciadamente se quedan por quinta vez, señores, les va a llegar otra cartica que se llama Go Home, váyanse para la casa o cámbiense de carrera porque no pueden continuar con la carrera de medicina. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sepan esto. Ojalá que no llegara a pasar. Sí es importante advertirles que ya estamos incluso, nosotros en medicina consideramos que ni esto, esto es una aberración, no debería de pasar. Nosotros consideramos que, como decían los abuelitos del tiempo de antes, la tercera es la vencida. Si usted a la tercera vez no la pasó, no debería estar estudiando medicina porque no le está entrando en la cabeza el tema, no está usted capacitado para llevar medicina. Entonces, estamos proponiendo, vamos a hacer una propuesta ante el SINAES para que esto se ajuste y lo pasemos a tres veces, que sea la máxima de veces que se pueda repetir. Consideramos que cinco es demasiado. ¿Ok? Bueno, importantísimo esto, existen, no sé si ustedes conocen este detalle, pero es muy importante que lo conozcan. Existe, en caso de que ustedes por alguna razón matriculan una materia, no la pueden llevar o simplemente dicen, no, no, total, ya la matriculé pero ni modo, no voy a hacer nada, la voy a dejar ahí perderse y después la vuelvo a matricular. Si ustedes no retiran esa materia en tiempo reglamentario para retirarla, eso se llama retiro justificado, la nota como aparecen ustedes con un cero o aparecen con un veinte en la nota porque la llevaron una semana, dos semanas y después dicen, no, ya no voy a ir más. Hay gente que dice, al primer examen parcial se lo sonaron y ya no vuelvo más a la materia. Y entonces abandonan la materia, no la retiran y como se llama, y al no retirarla, lo que tengan ustedes de promedio en esa materia, así termina, pierden el curso porque aparecen como que pierden ese curso y les ponen el veinte y eso les entra a ustedes en el promedio ponderado. ¿Qué es el promedio ponderado? El promedio ponderado, señores, es la suma y el promedio general de todos los cursos que ustedes han llevado en la carrera con la universidad, en la carrera de medicina. Todo, todo es un promedio general. Ese promedio, ¿por qué es importante en este momento? porque al igual que hacen en otras universidades internacionales en el mundo que ya lo están haciendo, se les está considerando el promedio ponderado para asignarles campos clínicos, les damos prioridad a los mejores promedios, escogen primero campos clínicos y van a los hospitales que quieren ir. Lo mismo a los internados, los que van para internado ya ganaron el examen de internado, vean que estoy subrayando, ya ganaron el examen de internado, entonces les asignamos campos clínicos de internado, les asignamos campos clínicos de acuerdo a su promedio ponderado, ¿ok? Así que los que mejor van en su promedio ponderado tienen derecho a escoger la carnita de los campos clínicos tanto de docencia como de internado y pueden ir a los mejores hospitales o donde estén más cómodos, más cerca de su casa, donde consideren ir. Esto es muy importante y lo mismo, estamos tomando en cuenta el promedio ponderado para la selección. Algunos de ustedes quieren hacer rotaciones internacionales en George Washington, en algunos hospitales internacionales, también se está tomando en cuenta el promedio ponderado para seleccionar unos sobre otros. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta esto, muy importante, recuerden que los que vienen de otras universidades y han convalidado materias, las materias realizadas en otras universidades y convalidadas no cuentan en el promedio ponderado. El promedio ponderado es lo que ustedes han cursado con nosotros, las materias que han cursado y han ganado con nosotros, han ganado y han perdido, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bueno, esto es con respecto a un poquito de reglamento. Ahí está Denia, doctor, que le va a apoyar. Excelente. Entonces, esta es la puerta de acceso a la web o a la página web que ustedes, algunos, bueno, ya conocen, los que no conocen por primera vez, Denia nos va a hacer el favor de hablarnos un poquitito porque con esto ustedes es la llave para entrar a verificar sus notas, a ver los cursos que llevan. Ella les va a explicar un poquito más. Buenas muchachos, mi nombre es Denia Pereira, como ya les indicaron. Este es el acceso al campus virtual de la Universidad Latina. Me imagino que ya la mayoría de ustedes lo conocen. Yo quisiera pedirles a algunos de ustedes, no todos, por favor, que se me ofrezca voluntario para que me preste su usuario porque yo no tengo ingreso como estudiante y si quisiera mostrarles el campus como ustedes lo ven para que pueda explicarles bien cuáles son algunas de las funcionalidades que tiene, ¿verdad? ¿Algún voluntario? ¿No todos? Básicamente es para explicarles las funcionalidades y después vamos a ver un poco cómo funciona el aula en línea de la universidad y cómo pueden participar en el aula en línea. No, no, es que eso es una imagen. Ok, dame un segundito. así, no, venga, eh, no, no, « crianças» que te, значит, los Ahí está, ya vamos a ingresar. Muchas gracias. Muchas gracias a Estefanía por su apoyo. Bueno, como ustedes pueden ver, esta es la página en modo estudiante del Campus Virtual de la Universidad Latina. En la parte inferior ustedes van a ver qué tienen, su nombre, su número de carnet, ¿verdad? Siempre tengan a mano su número de carnet, no solamente por un tema, digamos, de que sepan cuál es, sino también porque todos los trámites, para todos los trámites de la universidad les van a pedir el número de carnet, les van a pedir su correo electrónico de la Universidad Latina. Entonces siempre es importante que lo tengan a mano. En la parte de los bloques ustedes van a encontrar el aula en línea que ya se los voy a explicar. Los reglamentos de los que estaba hablando el doctor los pueden encontrar acá en esta sección de abajo que se llama reglamentos. Lo que dice CAP, el Centro de Atención Personalizada, es un centro de ayuda, es un acceso para que ustedes, si tienen algún problema técnico con la página de la URU, o si tienen alguna necesidad, algo que resolver, digamos, pueden solicitar a través del CAP, o si tienen alguna sugerencia de servicios, pueden hacer la solicitud a través del CAP y se les va a atender a la mayor brevedad posible. Creo que el tiempo de respuesta máximo es de 48 horas. En lo que es la parte de asistencia y notas, ustedes pueden darle seguimiento a su asistencia a los cursos y a las notas de sus cursos. Y en la parte del centro de servicios es donde ustedes pueden acceder a lo que es matrícula, pago en línea, etc. En la parte de mi perfil, ustedes van a revisar y van a tener acceso a sus datos personales, al cambio de contraseña, que sí es importante que lo hagan constantemente, y a los cursos que tienen activos en este momento. Les va a aparecer el curso, les va a aparecer el número de aula, les van a aparecer los datos del curso. Y tienen también la parte de correo electrónico. El correo electrónico institucional es muy importante que lo revisen o por lo menos que lo redireccionen a su cuenta personal para que puedan recibir las comunicaciones oficiales de la universidad. Y también es importante que sepan que su medio de comunicación oficial con la universidad es el correo electrónico institucional. Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona el aula en línea. En el aula en línea, a ustedes les aparece... Un momento. Ok, en el aula en línea, a la estudiante o no le aparecen cursos, porque estamos todavía fuera del periodo. A partir del lunes les van a empezar a aparecer todos los cursos en los que ustedes están matriculados. No olviden muchísimas gracias, Estefanía, por prestarme su usuario. Vamos a salir de ahí. Voy a ingresar con mi usuario para mostrarles un curso con información para poderles explicar cómo trabajar con las aulas virtuales. Es posible que a alguno de ustedes le pase eso en algún momento. Si el navegador les bloquea las ventanas emergentes, la forma como yo lo acabo de hacer, la forma correcta de hacerlo, ustedes le hacen clic al aviso de que fue bloqueada la ventana emergente y lo habilitan y ya no hay ningún problema. Normalmente a ustedes les aparecerá en su área personal una serie de cursos que son los que tienen matriculados y en esos cursos puede existir la posibilidad de que haya información. En algunos casos, algunos docentes aún no utilizan el aula en línea por completo, pero ya cada vez más docentes de la universidad lo utilizan. Como mínimo, el docente normalmente lo que hace es compartir con ustedes el programa del curso en el aula en línea, pero también podemos llegar a tener, dependiendo del docente, un mayor nivel de interacción y de utilización del sistema. Esto es un ejemplo de cómo puede verse un aula en línea, también puede ser algo incluso más simple, pero este es un ejemplo. Lo importante es que cuando ustedes se encuentren con un aula en línea, con información, siempre ingresen a sus cursos, ¿verdad? A revisar. Si no hay nada, pídanle al profesor por lo menos que les cuelgue el programa del curso para que lo tengan en línea siempre. Y la forma correcta de utilizar las diferentes aplicaciones es simple y sencillamente dando clic. Si quieren descargar un archivo, nada más le dan doble clic y se los descargan. Si fuera un PDF, se los va a mostrar en línea, por ejemplo, este PDF que tengo acá. El sistema se los va a mostrar en línea y ustedes lo van a poder ver ahí mismo. Y la forma de descargarlo es posicionando el mouse sobre el PDF y el sistema les va a permitir hacer la descarga en su computadora o imprimirlo. Siempre va a funcionar así con los archivos en PDF. Los demás simplemente se los descarga al hacer doble clic y podrían encontrar eventualmente una serie de actividades de aprendizaje que ustedes las pueden acceder fácilmente haciendo doble clic. El foro social funciona como ustedes podrían usar Facebook o podrían usar un blog. Simplemente se añade un hilo de discusión, se escribe el texto, se envía. Yo creo que cualquiera de ustedes sabe utilizar las redes sociales y es muy sencillo realmente de utilizar. Y algo muy importante y que sí, me imagino que algunos de ustedes ya están familiarizados, es con el tema de entrega de tareas en línea y también el tema de los cuestionarios en línea. El tema de entrega de tareas es bastante sencillo. A ustedes les aparece la descripción de la actividad, esta parte no les aparece, solo le aparece el profesor y les aparece ese estado de la entrega y un botoncito para entregar. Una cosa muy importante, cuando ustedes van a entregar una tarea por el aula en línea, el sistema tiene una opción de arrastrar y soltar el archivo y un botón de guardar. No importa si ustedes arrastraron y soltaron el archivo y lo ven ahí, toman una captura de pantalla del lugar donde lo vieron. Tienen que darle clic en guardar, porque si no le dan clic en guardar se pierde la información. La forma más sensata de saber si ya ustedes tienen o no el archivo subido, es que donde dice estado de la entrega, diga enviado para calificar y les va a aparecer aquí abajo otra línea con el nombre del archivo que subieron. Esa es la captura de pantalla que ustedes tienen que tomar para tener un respaldo de seguridad de que lo que ustedes entregaron existe y que se puede utilizar para cualquier reclamo. Ahora, en cuanto al tema de cuestionario, bueno, acá no tengo ningún cuestionario para mostrarles, pero es básicamente un sistema en el que ustedes ingresan, da clic y hacen una selección única. En algunos casos ya lo han experimentado en cursos como de ciencias básicas que ya están utilizando el sistema de Cuis en Línea. Eso sería básicamente, si tienen alguna duda, con mucho gusto yo se las puedo resolver. Si hubiera algún problema técnico con el sistema, ustedes con mucho gusto pueden contactarnos. El correo es soporte.cv.ulatina.cr o también pueden escribir al link arrobaulatina.cr. Muchísimas gracias. Gracias, Línea. Ahí está. Ok, gracias. Ok, entonces eso era con el aspecto de la parte del campus. Muy importante por lo que les dijo Línea, porque esta es la herramienta de comunicación directa con la universidad. Incluso los que son de primer ingreso no saben, la matrícula se hace en línea, puede hacerse también presencial, como vamos a ver ahora, pero los campos clínicos casi siempre se manejan en línea. Ok, entonces para que ustedes sepan ese detalle. Aquí viene el asunto de la matrícula. Recordemos que la universidad notifica con suficiente anticipación las fechas en que ustedes tienen que empezar a programar sus matrículas desde antes del siguiente curso lectivo. La matrícula la pueden hacer, como les dije, en línea, por este medio que ya mencionamos, o la pueden hacer presencialmente si ustedes quieren hacerlo. Recuerden que aquí siempre hay un banco donde ustedes pueden venir a hacerlo presencialmente. Hay un detalle que sí es importante y es que con la matrícula de los campos clínicos, cuando eso era para cursos regulares, para los campos clínicos existe lo que nosotros llamamos una matrícula. Siempre se hace en la semana cuatro. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el sentido de la matrícula? La matrícula es la que nos dice a nosotros en la semana cuatro cuántos campos tenemos que ir preparando en los hospitales y saber si tenemos suficientes campos para poder acomodar a todos los muchachos que van a matricular en el siguiente curso. Y eso nos va llevando a nosotros un pulso de más o menos cuántos campos tenemos que ir pidiendo. O si tenemos suficientes, nos quedamos tranquilos y los acomodamos a todos. Entonces, por eso es que es tan importante. De ahí hay un detalle importante y es que, bueno, hay una excepción que el curso de patología, de fisiopatología, por ejemplo, que algunos de ustedes ya van a llevar, lo tuvieron que matricular con boleta, con una boleta presencialmente que tienen que llenar una boleta para poder matricularlo. Es el único curso de campo clínico que se matricula presencialmente. ¿Por qué razón? Porque recuerden que para entrar por primera vez a los hospitales, ustedes tienen que cumplir una serie de requisitos. Dentro de eso está la cuestión de asepsia, de lavado de manos y toda la cuestión. Está también las vacunas de ustedes que estén al día, porque verificamos que ustedes vayan protegidos con todas las vacunas necesarias para que no vayan a adquirir ninguna enfermedad, mucho menos una hepatitis C o una cosa de esas. Entonces, la idea básicamente que lo hagan así es para verificar que ustedes lleven todos los requisitos. ¿Ok? La fisiopatología se hace presencialmente. Hay un detalle que es importante para que no se atengan. Les ha pasado a muchos. Hacen la prematrícula en línea, se atienen a que ya hicieron la prematrícula, el sistema les dice, sí, ya le guardamos el campo. Y si no van a hacer ustedes el trámite bancario y dejan en firme ese pago, a las 12 de la noche de ese día, se venció el tiempo que tienen ustedes para asegurar o amarrar ese campo y al día siguiente se les quita, se les retira. Si ustedes no lo cancelaron, se les retira el campo, el sistema automáticamente detecta que no fue pagado, se retira el campo y ustedes es como si no hubieran hecho matrícula. Y muchos de ustedes se atienen a que la hicieron, no fueron a cancelar en su momento debido a ese mismo día y desgraciadamente después llegan al principio del curso, pero si yo prematricule, ¿qué estoy aquí? Y resulta que no les permite el sistema prematricular, matricular adecuadamente, porque le está dando campo a los que sí prematricularon y pagaron adecuadamente. Entonces es un detalle que es importante que no lo pierdan de vista, porque les ha pasado a muchos que se han atenido y no han ido a pagar a tiempo, van al día siguiente y resulta que, aunque hayan que hacer al banco, se los recibe, no están ustedes realmente matriculados, para que tengan ese cuidado. Ok, la otra cosa que es importante, por lo mismo que hablábamos de la prematrícula, le damos prioridad a los estudiantes prematriculados. Los que aparecen a última hora, tratando de matricularse, y no hicieron prematrícula, pasamos por la pena a veces de decirles, se llenó, está lleno el campo y va a tener que esperar el siguiente cuatrimestre, porque si usted no prematriculó, no está usted reservando su campo. Ok, entonces traten de hacer las cosas bien en su momento, en la cuarta semana, como se les está solicitando. Ah, sí, bueno, por lo mismo que les estaba comentando, los campos clínicos, recuerden que no son nuestros, los campos clínicos son, el CENDEIS es quien los controla, que es el ente regulador o rector de la docencia en la caja costarricense, y como nosotros vamos a rotar a los hospitales de la caja, entonces el CENDEIS con antelación nos pide a veces hasta tres meses con antelación, que vayamos avisándoles cuántos campos clínicos estamos pidiendo en cada, en cada una de las asignaturas. Entonces es importante que ustedes eso lo tengan en cuenta, y les insisto, no dejen de, de hacer bien su prematrícula en línea, para que no tengan problema. Ok, la que sigue aquí, vamos a ver, ok, aquí viene entonces el detalle, recuerden que los campos clínicos, a veces nos ha pasado de que, no es muy frecuente, pero de pronto un hospital nos dice, mire, porque tuvimos que cerrar las salas de operación, durante el mes de febrero y marzo, no vamos a poder recibirles estudiantes, en el hospital de Alajuela, que está en este momento en remodelación, en las salas de operaciones, entonces ustedes no pueden ir a rotar, a cirugía, entonces la misma caja es la que nos manda a decir, tenemos que reducirles momentáneamente los campos, tenemos que redistribuir ustedes, en otros lugares, en otros centros que sí tengan las salas de operaciones abiertas. Ok, entonces, es importante que ustedes eso lo tengan en cuenta, para que sepan que no depende de nosotros, sino que dependemos nosotros del, el CENDEIS. para los que no conocen, existe un bloque que se llama Ciencias Básicas, Ciencias Básicas no es nada más y nada menos que, lo integran Ciencias Biológicas, Físico-Matemáticas, Química y Química Orgánica, básicamente es un bloque de materias básicas fundamentales para conocer los principios o fundamentos básicos de los seres vivos, y luego la directora de esta dependencia o de este departamento es la Máster Lourdes Quesada, que es quien nos apoya y nos da servicio a la Escuela de Medicina. Recordemos que aquí ustedes, como están comenzando la carrera, en Físico-Mate, en Ciencias Biológicas, en Biología, van a encontrarse con, van a encontrarse con estudiantes de odontología, con estudiantes de enfermería, que van a estar llevando las materias, que son colegiadas, y como se llama, y después conforme ustedes van avanzando en la carrera, ya van empezando a tener solo cursos específicos ya de Medicina, pero que sepan que son, que son departamentos de servicio, ¿Ok? Bueno, hay algunos detallitos importantes, Doña Lourdes no está por aquí, no, no la veo. ¿Ok? Bueno, nada más tener ciertos cuidados, porque recuerden que ustedes, en algunos de estos, tienen que asistir a laboratorios, y en los laboratorios son muy estrictos, con el uso de los dispositivos de seguridad. Si les piden que lleguen con gabacha, lleguen con gabacha. Si les piden que usen lentes de protección, porque algún ácido les puede brincar, o algún álcalo les puede caer, háganlo para protección de ustedes. En algunos casos, tienen que usar mascarilla de protección, guantes, o sea, todos los dispositivos de seguridad que se les están solicitando, que utilicen, utilicenlos, porque es para, para la seguridad de ustedes. Y la otra cosa muy importante, en los laboratorios, estén ustedes siempre en presencia, y traten de estar acompañados, con el tutor que les está llevando, el, traten de no hacer como, como magia explosiva solitos, porque pueden tener problemas. ¿Ok? Recordamos lo mismo que dijimos ahora en el laboratorio, en los, en los laboratorios no se deben de llevar alimentos, no se deben de ingerir refrigerios, tampoco se deben de usar celulares, ni tampoco está permitido el, estar tomándose fotografías, con los modelos, y con los microscopios, y nada, eso está prohibido. ¿Ok? Esos ya son normas de la universidad. El otro departamento que nos da servicio, es el departamento de estructura y función. ¿Qué es estructura y función? Bueno, básicamente son las disciplinas, que, son las cuatro disciplinas, que nos dicen exactamente, cómo está, cómo se origina, cada órgano que tenemos, cómo, de qué se compone, cómo se dispone en el organismo, y cómo funciona. Entonces, ahí es donde tenemos, embriología, histología 1, histología 2, anatomía 1, anatomía 2, fisiología 1, y fisiología 2. Que eso, como dicen, ya son, las materias ya, fuertes, de medicina, donde vienen los fundamentos más importantes, que los preparan ustedes, para después los campos clínicos. ¿Ok? Después de esto, recuerden que vienen otras materias, que también son fundamento, como está parasitología, microbiología, y todas las demás, pero, esto, como dicen, es el grueso, de, de medicina, y, quien, está a cargo de este departamento, es la doctora Erika Salazar, que de paso, tanto doña Lourdes, como, como la doctora Salazar, son, bastante estrictas, entonces, traten ustedes, de, de llevar al paso, y llevar al día, la materia, para que no tengan problemas, después de, de, problemas de notas. ¿Ok? En cuanto a los que van a ir a rotaciones hospitalarias, estamos hablando ya, los muchachos ya más avanzados, de campos clínicos, les recordamos algunas cosas, que se pueden hacer, y que se deben hacer, que se recomienda que hagan en las rotaciones, cosas muy generales, como, guardar siempre el respeto por el paciente, recuerden que el paciente, no es un apéndice, el paciente no es una vesícula, el paciente es, Francisco Arroyo, que llega por una colesistitis aguda, y que se vio muy mal, y que vomitaba, vómitos biliosos, y que tenía todo lo que ustedes saben, pero es una persona, entonces, hay que respetarlo como eso, los médicos también hay que respetarlos, hay que respetar al personal de enfermería, al personal paramédico, al personal que colabore en el hospital, y entre ustedes señores, respétense como colegas futuros que van a ser, ok, portar siempre, y esto es muy importante, porque nos han pasado, que nos han devuelto muchachos, porque no llegan con el carnet, de identificación de la universidad, en los hospitales están muy estrictos ahora, los hospitales están solicitando, de verdad que lleguen identificados los estudiantes, idealmente con un carnet, si se puede con la gabacha, muy importante que sea limpia, que esté bien, en buenas condiciones, que esté bonita, y, ¿cómo se llama? bien planchadita, si se puede con el logo, si no, por lo menos con el carnet de identificación de la universidad, ok, y con la foto de ustedes, que no nos pase como nos pasó en algún hospital, que empezó a haber un tráfico de influencias ahí, un tráfico de gabachas, y resulta que, se prestaban gabachas, porque se habían olvidado la gabacha en la casa, se prestaban gabachas, se prestaban carnets, ingresaban con los carnets de otras personas, y en algún momento, un oficial de seguridad detectó que dos personas estaban entrando con el carnet de dos otros estudiantes, para peores, ni siquiera lo hicieron inteligentemente, porque la persona que estaba en el carnet era morenita, morenita, y la persona que estaba entrando era rubia, rubia, entonces, ni siquiera tuvieron ese cuidado, para que tengan un poquito de cuidado, eso mejor no lo haga, mejor lleven su carnet y su gabacha, como debe, como lo exige el reglamento, la otra cosa importante, código de comportamiento, les digo, tratar de no hacer tumultos, en los pasillos de los hospitales, tratar de mantener un comportamiento respetuoso, cordial, ético, no, eviten, eviten discusiones muy acaloradas, yo sé que si Zapriza perdió, y Alajuela ganó, pero eso no tiene nada que ver en el hospital, ok, y la otra cosa muy importante, que a veces les va a tocar en algún momento, salen de la clase muy temprano, tienen que esperar 20 minutos al tutor a que llegue, a la sala de hospital, entonces, háganlo en silencio, en un lugar apartadito, donde ustedes no estén molestando, ni estorbando, con el diario que hacer del hospital, ok, bueno, lo que no se debe hacer en el hospital, aquí está, esto es muy importante, Dios guarde, ustedes tengan un paciente, que la familia está tratando de respetarle, que no sepa que tiene cáncer, y que ustedes de pronto digan, es aquel, el paciente de la 25, el que tiene cáncer, ya está, se pasearon en la fiesta del paciente, entonces, respeten eso, los diagnósticos muchas veces se respetan, y como les digo, los pacientes son personas, entonces, hay que tratar de respetar esa intimidad del paciente, la otra cosa muy importante, y está prohibidísimo, en los hospitales, tomar fotografías, y estarse, mandando para allí, para acá, tomar fotografías en las instalaciones, o a las instalaciones, o a los equipos de los hospitales, entonces, eso es prohibido, la otra cosa muy importante, no estarse, todavía se toman las fotografías, tienen el, cometen el error de compartirlas ustedes en Facebook, y le ponen algún comentario, que puede ser un poquito, cuestionable, y desgraciadamente, que le ha pasado, ustedes ya saben que hubo un casito, en otra universidad, que ha pasado, donde se ha visto en problemas, este estudiante, por hacer ese tipo de comentarios, incluso, arriesgándose a que lo eliminen, o que lo saquen, del bloque, o del internado, es muy importante eso, nada de estarse, tanto en hospitales, como en las clases, que está pasando mucho, yo sé que, la tecnología, estamos en tiempos modernos, y ustedes, quieren estar, completamente conectados, en tiempo de clase, es tiempo de clase, el tiempo de rotación, es tiempo de rotación, y aprovechenlo, nada de estar whatsappeando, nada de estar tuiteando, nada de estar pasando, mensajes por Facebook, porque, no es lo adecuado, ustedes llegan a estudiar, no están llegando, a esas cosas, ¿ven lo que les digo? y esta es Lupita, eso es lo peor, ahora les cuento, aquí en Lupita, ok, voy a ponerlo en avioncito, porque si no, ahí está el avioncito, ok, entonces, muy importante, los tumultos, discusiones, ustedes traten de estar a un ladito, si el profesor no ha llegado, esténse a un ladito, y no hagan tumultos, no estorben en el paso de las camillas, en el paso de los médicos, porque pueden, pueden, ¿cómo se llama? estar interrumpiendo, y otra cosa, que ustedes tal vez no han vivido, pero pueden llevarse, una buena regañada, de algunos de los médicos, que no es nada grato, entonces, para que ustedes tengan ese cuidador, en cuanto a simulación clínica, recordemos que nosotros, en Lauret, una de las premisas, que en este momento, se están impulsando más, y que lo están haciendo, una gran cantidad, de hecho prácticamente, todas las escuelas, de medicina, a nivel internacional, de gran renombre, todas adoptaron, el sistema de simulación clínica, es un modelo, que es nuevo, se está empezando a adoptar, a nivel internacional, nosotros ya lo tenemos, muy fuertemente, porque Lauret, está insistiendo muchísimo, en este modelo, ya tenemos, ustedes han visto un edificio, el edificio B, nuevo, francamente, bien, 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 equipado, tenemos, salas de simulación, de mediana y alta complejidad, consultorios médicos simulados, que por cierto, en estos días, se estuvieron remodelando, ya casi están listos, y una nueva sala, de hospitalización simulada, que esto tal vez, es lo más, lo más nuevo, que estamos ya, por esplenar en pocos días, para que sepan, este detalle, cuáles son los beneficios, para los que no los conocen, recordemos que ustedes, la idea de que ustedes, vayan a simulación clínica, es que, esas destrezas, que necesitan, cuando estén ya, con el paciente, tratar de, cultivárselas a ustedes, y que ustedes sepan, cómo actuar, cómo comportarse, cómo, qué, cómo desenvolverse, en presencia, de un paciente, que está, en una situación crítica, que necesita de su ayuda, de la idea, es que ustedes sepan, cómo moverse, y lo más importante, que también sepan, cómo interactuar, con el otro personal, de hospitalario, que ustedes están interactuando, que son, enfermeras, otros colegas, ok, cuando se llaman, un escenario real, en este momento, para que ustedes lo sepan, en este momento, el valor de la simulación, tiene el valor, de una rotación, habitual, o sea, ustedes tienen rotaciones, en el hospital, como si estuvieran rotando, con un profesor, en los hospitales, pero, en el nuevo currículum, que viene, que venimos caminando, y que estamos haciendo, un ajuste con SINAES, a un muy, mediano plazo, vamos a darle, un valor, de un 10%, a las rotaciones, de simulación clínica, en la nota final, para que estudian, que es muy importante, para nosotros, y para ustedes mismos, ok, bueno, la otra cosa, esto es muy importante, y a veces, lo pasamos por alto, y es, muy, muy importante, la universidad, tiene una póliza, de seguro, de riesgos, de accidentes, a nivel estudiantil, tanto ustedes, estudiantes aquí, en la universidad, para los cursos básicos, como los estudiantes, ya a nivel hospitalario, la tiene con MAFRE, y, recordemos, que esto, los cubre a ustedes, mientras ustedes, estén en tiempo de clase, mientras ustedes, estén en, en los recintos, universitario, y mientras estén, también, en los hospitales, ok, hay un detalle, que es importante, los accidentes, más frecuentes, que se puncen, con una aguja contaminada, que es de lo más frecuente, son, dos, o tres, o cuatro estudiantes, por, por bloque, o por, por cuatrimestre, se punzan, entonces, tenemos que, recuerden, que hay un protocolo, completo de HIV, y de hepatitis C, hay que hacerles, examen al, al estudiante, examen al paciente, del cual, se les había tomado la, se había usado la aguja, hay que hacerles los, procesar esos exámenes, hay que darles, cinco días de antirretrovirales, para que se traguen, ese montón de pastillas, y aprendan, a que sepan, lo que es, tragar pastillas, y, y todo eso, para protección de ustedes, esto, no lo cubre, la caja, si ustedes no están asegurados, o sea, si ustedes no son asegurados, y sus padres no los tienen asegurados, esto la caja no lo cubre, por eso nosotros tenemos, esa póliza para cubrirlos a ustedes, lo mismo, si bajando las gradas, desgraciadamente, tropiezan, y, y se quiebran, y tienen una fractura de tibia, también ese tipo de accidentes, los, los cubren a ustedes, aquí en la universidad, y en el hospital, eh, recuerden un detalle, esta póliza no cubre esto, si ustedes tienen una gripe, o tienen un, un despeño diarreico, y tienen un, una diarrea, un calopante, no los cubre eso, porque eso es algo que no tiene que ver, con su estudio, esto es algo, ya, es una, es una enfermedad, por Twitter, que no tiene que ver con su estudio, ni con el centro donde ustedes están, eh, rotando, entonces, esto tiene que ser atendido, en, adecuadamente, en los ebais, y en, en los recintos de la caja, donde debe, de atenderse ese tipo de cosas, y, esa póliza no les cubre ese tipo de enfermedades, ok, para eso ustedes tienen que estar, asegurados, ya sea por sus padres, porque ustedes hasta los 25 años, sus padres los pueden asegurar, en caso de que alguno de ustedes, no tenga seguro, por parte de sus padres, que a veces pasa, recordemos que la escuela, también les puede ofrecer a ustedes, una carta, cada, eso sí, sería, cada cuatrimestre, tienen que estarla renovando, de manera que la carta, les hace una, una carta, la escuela se hace una carta, que les dice, que ustedes son estudiantes activos, de la universidad, y llevando esa carta, a la, a lebais de su comunidad, ustedes tienen derecho, a que los aseguren, hasta los 25 años de edad, mientras se estén estudiando, ok, eso sí, tienen que estar renovando, ese seguro, por el estado, que les da la caja, o por ser estudiantes, mientras tengan, menos de 25 años, ok, la universidad, les proporciona la carta, si fuera necesario, ok, que hacer en caso, de un accidente, en la clínica, o en el hospital, en caso de los que estén rotando, que se puncen con una aguja, esto es lo que tienen que hacer, acuden al servicio de emergencias, para ser atendidos inmediatamente, les hacen todo el procedimiento, les hacen los exámenes de base, hacen todo un, un informe, les hacen una boleta, la famosa boleta rosada, esa es la referencia, que tienen ustedes que llevar, notifican ustedes a la escuela, lo que está sucediendo, pero a la vez, aquí les damos el número de teléfono, y la dirección electrónica, de la, de la, de la encargada, de MAFRE, de darnos servicio a nosotros, para cualquier, accidente, o cualquier situación, que tengan ustedes, con la póliza de seguro, ok, Ericka Prado, se llama la muchacha de MAFRE, ahí está el email, y todo lo que ustedes, les den en el hospital, lo tienen que, escanear y mandárselo a ella, para que ella les haga todo el trámite, y les dé servicio en ese sentido, para que haga valer la póliza, que ustedes están pagando, ok, bueno, esto es, me pidió la doctora Saures, expresamente, que lo, que se los pusiera, porque, esto es, una regla de oro, que tenemos, en medicina, las, el, el programa de medicina, está diseñado, de manera, que ustedes vayan llevando bloques completos, sería lo ideal, que ustedes vayan llevando bloques completos, para que vayan, adquiriendo los conocimientos necesarios, y las destrezas necesarias, que se necesitan, para seguir al siguiente paso, son como escalones, que pasa, muchos de ustedes, quieren brincarse escalones, y quieren ir matando, que quiero hacer ética, para ir adelantando, y para adelantarme, para ir llevando eso, y ya no tener que llevarlo después, y ahí es donde empiezan ustedes, a pedir que se levanten requisitos, como les digo, las materias tienen, sus requisitos, porque usted tiene que haber llevado, materias previas, para tener conocimientos básicos, para poder llevar, los conocimientos que se están dando, en esa materia, entonces, no se levantan requisitos, no hay excepciones, ok, para que lo sepan de una vez, existen, recuerden que la, la escuela de medicina, tiene, la modalidad de graduación, que tenemos nosotros, en la escuela de medicina, básicamente, consiste en los, seminarios de graduación, que son dos, los seminarios de graduación, y después viene la prueba de grado oral, ya les voy a decir que es eso, es en el último año de la carrera, ustedes están llevando todavía, las últimas materias, y a la vez están llevando, matriculan en el primer cuatrimestre, lo que se conoce como, seminario uno, de graduación, ahí es donde se hace, un repaso general, de los grandes síndromes, y de los temas más importantes, en medicina, en el caso del seminario uno, que se hace, en el primer cuatrimestre, se revisan temas, de medicina interna, y cirugía, y en el caso, del seminario dos, de graduación, se revisan, temas de pediatría, ginecología, obstetricia, psiquiatría, y atención primaria, ok, todo esto es como, un gran repaso, para prepararlos a ustedes, porque esto va ligado, a unas pruebas, de grado, escritas, entonces al final, de cada seminario, se hace una prueba, de grado escrita, que tienen ustedes que ganar, porque esa es la que les da permiso, les da requisito, para poder hacer la que sigue, y eso es lo que los prepara a ustedes, en un año, para el examen del CENDEIS, y para hacer el internado, porque es como un afilamiento, es lo que nosotros llamamos, es como afilarlos, para que lleguen bien fresquitos, de toda la materia que han llevado, a lo largo de todos estos años, ok, bueno, un detalle muy importante, para seminario de graduación 2, no se puede matricular, si no han llevado, si no tienen completo ya, el TCU, entonces señores, el TCU, vayan pensándolo, cuando ya vayan avanzaditos, a mitad de carrera, vayan pensando en hacer el TCU, para que no les agarre a última hora, hacer el TCU, cuando ya tengan que llevar seminarios, para poder hacer las pruebas de graduación, ok, bueno, las pruebas de grado, de grado, son precisamente las, los exámenes que se hacen, para comprobar que los seminarios funcionaron, entonces, se hace una prueba de grado, al final de cada seminario, una prueba de grado oral, pero una prueba de grado, en el seminario 1, con una prueba escrita, y el seminario 2, culmina con una prueba escrita también, esas pruebas, se suman, para hacer, como decir, los puntos, para decir, bueno, usted ya ganó seminarios, y tiene derecho, a hacer la prueba de grado oral, la prueba de grado oral, se hace, es muy interesante, porque es al puro final, prácticamente de la carrera, unos meses, prácticamente antes de empezar el internado, se suma, casi siempre se hace, así, a la par, del, del examen de internado, que se presenta, para poder ingresar al internado, si ese examen, anteceder y no se gana, no se puede hacer el internado, y, eh, son requisitos, que las hayan aprobado, para poder hacer el internado, y para graduarse, la prueba de grado oral, consiste en, llegar al hospital, hay tres médicos, que son especialistas, ustedes escogen, como escogen ustedes, la especialidad que van a defender, ustedes pueden, tienen que presentar, o pediatría, o medicina interna, o cirugía, o ginecología, como escogen ustedes esto, el sombrerito seleccionador, de Harry Potter, el sombrerito seleccionador, es un sombrerito, bueno, una cajita, que la doctora, Sabres, ella la forra, y le hace todo, le pone el lazo, y toda la cosa, y, ahí echa un montón de etiquetes, y esos etiquetes, son los que dicen, el hospital, la especialidad, en que ustedes van, a presentar, y el día, y la hora, en que ustedes van a presentar, la prueba de grado oral, y tienen que presentarse, 20 minutos antes, al lugar, para hacer, o una hora antes, para presentarse, a hacer el examen, el día que les corresponde, entonces, la selección del hospital, y de la, de la especialidad, que ustedes van a defender, oralmente, es, seleccionada al azar, por ustedes, no es que nosotros les queremos, nosotros los tenemos en chojo, les vamos a poner esta, que es más difícil, no, ustedes solitos, son los que se embarcan, sacan solitos, la, la mano mañosa, verdad, entonces, muy importante, se hace al azar, se hacen los hospitales, tienen que ser, tres médicos, siempre presentes, en el jurado, uno de ellos, es el coordinador, o el, presidente del jurado, digamos, y ellos tienen, una rúbrica, tienen un, como un checklist, donde van viendo, si ustedes están, presentando bien, si están utilizando, el lenguaje médico, adecuado, si están, viendo los temas, de fondo, y están respondiendo, bien las preguntas, recordemos que, ya no se hace como antes, que se preguntaba, preguntas directas, de una patología, esto, y esto, y esto, y entonces, todo el mundo se volvía loco, y ya se ponían nerviosísimos, ahora es, se les da un caso clínico, y ustedes lo van analizando, y se les va preguntando, sobre el caso clínico, y se les va llevando, para que ustedes tengan, una más facilidad, como va a ser, cuando ustedes estén, como médicos residentes, de médicos internos, en emergencias, recibiendo un paciente, nuevo, nuevo, que les está llegando, la idea, es esa, que ustedes vayan llevándolo, poco a poco, entonces, es un examen, que, lo que hace es, repasar, toda la carrera, que ustedes han llevado, bueno, muy bien, se hace, usualmente, en septiembre, se hace la selección, del sombrero seleccionador, más o menos, en septiembre, y, en noviembre, para mediados de noviembre, es que se programan, las pruebas de grado, oral, la primera, ¿qué pasa? Si no la paso, si me quedo, en la prueba de grado oral, recuerden que se pasa con 80%, no se pasa con 70, se pasa con 80%, porque la escuela, lo que está pidiendo, es, está exigiendo, exigencia académica, para que ustedes hagan una buena prueba, con 80 la pasan, eso es lo que está estipulando el reglamento, si no la pasan, tienen derecho a una ampliación, tienen que ir al mismo hospital, tienen que ir con el mismo jurado, y con la misma especialidad, tienen que ir, como decir, a limpiarse la cara, a reponer el examen, y decir, bueno, ahora si estudié bien, ya vengo listo, para demostrarles que sí, estoy preparado, y entonces, se le hace otra vez, el examen con la misma metodología, no se cambia, por supuesto, les cambia en el caso clínico, no les van a dar el mismo caso clínico, pero, pero se les, se les hace la misma metodología, ok, ¿qué pasa si repruebo? ¿qué pasa si aquí, no, no pude, y no, no gané la, la, la prueba de grado de ampliación? Bueno, el reglamento, en este momento, el reglamento estipula, y siempre lo ha estipulado, desde el 2008, el reglamento estipula, que si usted no gana, la ampliación de la prueba de grado oral, usted no está listo, como que no estuvo listo, aunque haya ganado los seminarios, para la prueba no está listo, entonces, tiene que devolverse, todo ese año, a llevar, seminario 1, seminario 2, y volver a hacer la prueba de grado oral, ok, eso, eso lo vamos a empezar a instaurar, a partir de este año, nosotros estamos, insistiendo muchísimo, ya con SINAES, todos estos cambios, que se van a dar, a partir de este año, quedan advertidos, desde ahora, para que tomen las cosas, los seminarios en serio, y la prueba de grado oral, la tomen en serio, recuerden que, los reglamentos, para prueba de grado oral, están a disposición, de ustedes, desde este momento, los que vayan a hacer, este año, prueba de grado oral, y seminarios, los reglamentos, están ahí en la escuela, pueden ir por ellos, están a disposición, de ustedes, pueden pedir incluso, los temarios, de pediatría, de medicina, de cirugía, y de ginecología, no se van a alejar mucho, de lo que han llevado, en el curso, prácticamente, los mismos temas, de los cursos, que ustedes han llevado, ok, entonces, para que ustedes, tengan en cuenta esto, desde el punto de vista, de oportunidades internacionales, tenemos, la, bueno, la gran ventaja, de que desde hace, unos años, la red Laurel, la corporación Laurel, asumió, el mandato, de la universidad, de hecho, son los dueños, y, la red Laurel, tiene, 21 escuelas, de medicina, donde ustedes, eventualmente, pueden aplicar, para hacer, algún tipo, de rotación clínica, algún tipo, de pasantía, a nivel internacional, siempre y cuando, les insisto, el promedio, ponderado de ustedes, sea el adecuado, para, para ir, verdad, porque lo que queremos, es mandar, como dicen, lo mejorcito, para allá, la otra cosa importante, es que acabamos de firmar, estamos terminando, ya de firmar, y ya lo tenemos firmado, y autorizado, el intercambio, con esta organización, que es, una organización, de, de las, escuelas de medicina, de los Estados Unidos, y Canadá, donde hay, 135 escuelas, de medicina, que también, están, dispuestas, a hacer intercambio, con, esta universidad, para que ustedes, vayan a diferentes, centros universitarios, hacer pasantías, y hacer, rotaciones de internados, si tuvieran que hacerlas, y si quisieran hacerlas, para que sepan, que ya no son, solo las de, las de Laurel, sino que ya tenemos, 135 más, y, estamos, en este momento, caminando, con un intercambio, también, académico, con Broward Health, que Broward Health, es, el principal proveedor, de servicios de salud, en el sur de la Florida, en Fort Riddell, y, ellos también, están en la mejor exposición, estamos, ya, finiquitando, las, los, el intercambio, para, para que ustedes, eventualmente, puedan visitar, también, la Florida. Finalmente, hay un, hay un, una opción interesante, que vamos a empezar a implantar, este año, muy probablemente, a mediados de año, vamos a implantar, vamos a seleccionar, alumnos avanzados, de la carrera, que ya estén posiblemente, haciendo seminarios, que ya estén, preparándose, casi para internado, y les vamos a pedir, que nos hagan, una prueba, no, no, como se llama, no, es una prueba, que nosotros, es una herramienta, es una, es una, es una, una rama, de esta gente, que se llama, ustedes conocen, el, el National Board, Medical Examiner, es los exámenes, que se hacen para, para entrar en la residencia, en, optar por la residencia, en Estados Unidos, ok, y también por los boards, bueno, ese examen, vamos a utilizarlo nosotros, un examen, tropicalizado, para acá, un examencito, general de medicina, para que, 35 estudiantes, nos hagan el favor, de hacer el examen, a conciencia, haciéndolo bien, y, mandamos los resultados, porque eso nos va a dar, una herramienta, cómo están ustedes, formándose, dónde estamos fallando, para nosotros, tener una idea, de que hay que reforzar, temas de biología, que hay que reforzar, temas de microbiología, y eso nos va a ayudar mucho, a ir llevando la pauta, y midiendo, cómo se están ustedes, formando, y dónde estamos fallando, ok, entonces, esto va a ser, un piloto nuevo, que tenemos para, para ustedes, eh, espere, porque aquí está, la escuela de medicina, está compuesta, por mí, doctor Núñez, eh, yo soy el director, estoy, ahí, pues, todos los días, en lo que pueda yo, ayudarles, ya a más de algunos de ustedes, ya, en alguna situación, difícil que han tenido, los he ayudado, eh, en otros, me ha tocado, darles malas noticias, pero, eh, así son las cosas, eh, la doctora Saures, también está con nosotros, todos los días, de 7 a 3 de la mañana, a 3 de la tarde, perdón, y, eh, ella es muy puntual, y, y es muy estricta, de hecho, ella es la que maneja, todo lo que son con validaciones, es la que me está ayudando con ese tipo de cosas, eh, entre los dos estamos llevando eso, pero lo importante es, que es la que nos va a ayudar, y los va a orientar, porque conoce muy bien el reglamento, y es la que se rige por el reglamento, ok, eh, Jessy Saenz, que está por acá, póngase de pie, Jessy, Jessy Saenz, es nuestra asistente administrativa, o nuestra coordinadora administrativa, de la escuela, ella es la que está manejando, todo lo que es, gestión docente, los campos clínicos, es la que nos está ayudando con todo esto, eh, ella, pues, en este momento, tiene unos pocos meses de estar con nosotros, pero, pero, le ha puesto y ha llevado la, la escuela a un punto en que ya se está estabilizando, eh, eh, doña Maisel, que está por ahí, allá atrás, doña Maisel, es nuestra secretaria, nuestro asistente de dirección, que también nos ayuda, con los trámites también de cartas, que ustedes necesiten, y documentación, y ese tipo de cosas, y, los que van a ir a campos clínicos, en algún momento, se van a topar con Lupita Céspedes, que es, la asistente, eh, administrativa, que tenemos en la sede de Alajuela, que recordemos que el hospital de Alajuela, es tal vez la sede más grande, que tenemos nosotros, en lo que es campos clínicos, ahí ustedes van a hacer, fisiopatología, van a hacer medicina interna, van a hacer pediatría, van a hacer ginecología, y van a hacer cirugía, además de otros hospitales, entonces, para que sepan que, ahí está Lupita también, para ayudarles, y para, Lupita, se pasa más bien, se le va a la, los que la conocen, se les va a la mano de chineadora, porque más bien trata de, de ver cómo le salva la tanda, a más de uno de ustedes, que, que, que no debería ser, entonces, para que sepan que, ahí estamos a la orden, un detalle más, lo prohibido, prohibidísimo, que en el reglamento, está prohibidísimo, así, prohibidísimo, esto, prohibido, consumir bebidas alcohólicas, en la universidad, o llegar bajo los efectos, de, el alcohol, a las clases, Dios guarde, si los, llegan, nos llega un tufillo, ahí, rapidito, los, hacemos a un lado, ok, la otra cosa, drogas, consumo de drogas, en horas, de trabajo, en horas de, tampoco, está prohibido, ni, tampoco vender, pues, no, yo no estoy consumiendo, pero están vendiendo, entonces, esto, ya les hablé, pero vuelvo a insistirles, prohibidísimo, prohibidísimo, que ustedes se pongan a postear, en redes sociales, en twitter, en, 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 esta otra, bueno, es que son tantas, y ya, bueno, prohibidísimo, porque, ha habido casos, de muchachas, que, se toman fotos, así, medio chingoletas, y muy bonitas, y todo, pero, y con gabachas, de la universidad, y con logos, de la universidad, quítense la ropa, pero no pongan las gabachas, entonces, prohibidísimo, prohibidísimo, oye, y la otra cosa, importantísima, no tener altercados, ni discusiones, ni con personal, ni con médicos, ni con profesores, o sea, se les debe, respeto, son sus profesores, podrán estar, equivocados, o tener un criterio diferente, señores, pero son sus profesores, y saben mucho más que ustedes, y tienen muchos años, adelante de ustedes, respétenlos, respétenlos, ok, bueno, y mucho menos con pacientes, verdad, mejor ni les digo, prohibido, ok, bueno, este anuncio, lo hago muy rápidamente, pero es importante, los que van para campos clínicos, tienen que tener, ciertas medidas de precaución, recordemos que tenemos, una crisis en este momento, a pesar de que, en el ministerio, todavía dicen que no es crisis, nosotros, como, como gente responsable, tenemos que decirles, cuídense mucho, cuando lleguen a los hospitales, usen las medidas, si en el hospital, están especialmente, San Carlos, Alajuela, Cartago, y ahora Hospital San Juan de Dios, que también tiene varios, enfermos, si les piden, utilizar la mascarilla, N95, póngansela, no es vacilando, póngansela, y cuídense, ok, porque estamos, en una situación, delicada, en este momento, y usted les va a ir a tocar, les va a tocar, ir a rotar, algunos de estos hospitales, ok, bueno, señores, aprovechen, su baño del lectivo, al máximo, y que la fuerza, los acompañe, bueno, le voy a pedir, a la doctora, Sabres, que les venga, a los de fisiopatología, que se queden acá, porque ella, si les va a hacer, una inducción, en lo que es el curso, de fisiopato, los que van a sacar, el carnet, requieren una boleta, se les recomienda, que lo saquen hoy, verdad, para que puedan ir, a los hospitales, la próxima semana, la boleta, se la pueden pedir, a Jessy, o a Maisel, en la oficina, para los que no han sacado, carnet, por favor, una cancioncita, por favor, una cancioncita, doctora Sabres, una canción, una cancion, una cancion, una cancion, en quien, me dijeron que ahora, ¿en qué, en la cancion,